Bueno, pues muchísimas gracias por participar en este pequeño concurso que surgió de las ideas de ustedes, porque a mí no se me había ocurrido, pero me dijeron, ¿por qué no hace también una piñata para maestros? Y lo vi como una buena idea, como una forma de agradecerles, aunque están haciendo ustedes una aportación, una cooperación que realmente es simbólica porque el material pues tiene más costo, pero es una forma de, digamos, ponerle el sabor, ¿verdad?, para animarnos, para motivarnos al jugar. Y es una forma también de agradecerles que en este año han estado siguiendo los proyectos, las publicaciones, los talleres, y es una forma también de poder recompensarles, de agradecerles, y sobre todo pues de fomentar la convivencia para estar entretenidos en casa, ¿verdad?, que no andemos así, pues perdiendo el tiempo, sino aprovechándolo y obteniendo más materiales. Ok, bueno, pues vamos a comenzar entonces. La forma en que lo vamos a hacer es que les voy a compartir pantalla y vamos a estar viendo ahí las piñatas. Ustedes ya saben cuál es el número que escogieron, los números que adquirieron, y entonces pues se van a ir abriendo todas, y vamos a ir viendo qué premio tienen. Bien, obviamente ahí ya ustedes van a saber cuál le corresponde a cada quien. Y ya en cuanto terminemos de abrirlas todas las piñatas, me van a mandar, por favor, mensaje por Messenger, y ahí ya me van a decir cuáles fueron las de ustedes. De todos modos estoy grabando esto para que las que no se pudieron conectar lo vean más al ratito, pero, y por eso si se les pasa alguna o tienen duda de cuál fue, de todos modos vamos a tener video. Entonces ya por Messenger me avisan cuáles fueron sus premios y se los empiezo a mandar, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Y para comenzar se me olvidaba hacer algo. Vamos a poner una música de fondo. Yo voy a ir abriendo las piñatas, ¿sale? Ahí. La uno. La dos. La tres. La cuatro. La cinco. La seis. La siete. Hasta aquí vamos. Ahí tenemos premios muy variados. Todos son variados. Y las que siguen. Vamos, 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 quiero dulces todavía, porque mi bolsita ya está muy vacía. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Una, dos, tres. Ok, llegamos bien. Vamos a abrir las que siguen. Rompe, rompe, rompe la piñata. Rompela, rompela, rompe la piñata. Pégale, pégale, pégale ya. Pégale, 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 pégale. Pégale, pégale, pégale ya. Y rompe la piñata. Rompe, rompe, rompe la piñata. Rompe, rompe la piñata. Ok, ese es el proyecto de preescolar completo. Ese es el que tiene valor de 700 pesos. Y hay varios, ¿eh? Hay varios de aquí al 100 y hay varios de aquí al 100. Pégale, pégale ya y rompe la piñata. Hola. Nosotros hacemos canciones con historias divertidas para niños. Esperamos que hayas disfrutado nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal. Ok, vamos en la 27. Y ahora sí, ya se acabó la canción. Ahora sí les voy a ir platicando a partir de las que siguen. Aquí es un cuadernillo del proyecto de preescolar. Que este proyecto tiene siete cuadernillos. Pero aquí se ganan uno. Aquí es un cuadernillo del proyecto de neuroeducación. 50% en la descripción al próximo taller. Archivo interactivo para PowerPoint. Ah, y si quieren les voy mencionando los costos. Por ejemplo, acá de los cuadernillos, de los primeros, es de 100 pesos cada uno. Sale y nada más de ustedes les costó 25 o 30. El taller, pues, está en 350. Tienen ahí el 50%. Y el archivo de PowerPoint está en 50. El libro navideño personalizado. Ese sí es como, digamos, más exclusivo. Y es de lo nuevo que tenemos. Archivo interactivo para PowerPoint. Y rosca de reyes virtual. Ok, vamos a la que sigue. Tenemos archivo de PowerPoint interactivo. Rosca de reyes virtual. 80% en la inscripción al próximo taller. Dos piñatas virtuales interactivas. Un libro navideño personalizado. Y rosca de reyes virtual. Que también es de lo más nuevo y que también están pidiendo más. Otra rosca de reyes virtual. Con valor de 100 pesos. El libro navideño personalizado. Archivo interactivo de PowerPoint. Rosca de reyes virtual. Archivo interactivo para PowerPoint. Inscripción gratuita al próximo taller. Allí tienen el 100% de descuento. Un cuadernillo del proyecto que sea, del proyecto que prefieran. Si no los conocen, les mando el link de mi sitio web para que ahí vean todos los proyectos. Libro navideño personalizado. Proyecto de neuroeducación completo. 50% en la inscripción al próximo taller. Un cuadernillo del proyecto que sea. Una rosca de reyes virtual. Archivo interactivo para PowerPoint. Acuérdense que estos se pueden jugar a través de Zoom. Y tenemos 35 diferentes, con diferentes temas. El proyecto de viajeros completo. Donde vamos conociendo idiomas, banderas, vestimenta, comida de diferentes países. Las capitales, la moneda. Una piñata virtual interactiva. 50% de inscripción al próximo taller. El proyecto de los dinosaurios completo. La rosca de reyes virtual. Este proyecto de los dinosaurios está en 300 pesos. Entonces ahí se llevan ya 300 pesos. El proyecto de preescolar completo. Estos son 700 pesos de este simple proyecto. En una sola se pudieron haber llevado 700 pesos. Y como les digo, hay varios. Creo que este es el segundo que sale, ¿verdad? Libro navideño personalizado. Para sus alumnos, sus hijos o sus sobrinos. Donde ellos son el personaje principal del cuento y lo colorean. Archivo interactivo. Inscripción gratuita a mi próximo taller. Ahí también son 350 pesos. El del abecedario son 300. Entonces, ese proyecto. Un cuadernillo del proyecto que sea. Ok. Vamos ya en la 68. Proyecto de viajeros completo. El proyecto de neuroeducación completo. Este son 200 pesos del de neuroeducación. 50% de inscripción al próximo taller. Un cuadernillo del proyecto que ustedes quieran. El libro navideño personalizado. Archivo interactivo para PowerPoint. Una rosca de reyes virtual. Que esta, pues yo obviamente la diseñé para aplicarla con mi grupo en enero. Y ya la empezaron a adquirir más maestros. Pero, ¿qué creen? Que también me la han empezado a pedir personas que trabajan en oficinas. Que son muy, como les dicen, godines. Y van a hacer su reunión virtual. Pues también hay parte en su rosca. Otra rosca en la 75. 20% en la inscripción al próximo taller. Un cuadernillo del proyecto de preescolar. Y nada más es un cuadernillo de ese proyecto que son siete. Dos piñatas virtuales interactivas. Un libro navideño personalizado. El proyecto de preescolar completo. Este también son 700 pesos de este proyecto. Rosca de reyes virtual. Ay, ya le di clic mal. 82. Proyecto de dinosaurios completo. Archivo interactivo para PowerPoint. Proyecto de inglés completo. Libro navideño personalizado. 86. Inscripción gratuita a mi próximo taller. Rosca de reyes virtual. Vamos ya en las últimas. Proyecto de viajeros completo. Proyecto de neuroeducación completo. 50% en la inscripción al próximo taller. Un cuadernillo del proyecto de neuroeducación. Ese se compone de dos cuadernillos. Libro navideño personalizado. Archivo interactivo para PowerPoint. Rosca de reyes virtual. Y las últimas piñatas. Rosca de reyes virtual. Piñata virtual interactiva. Proyecto de viajeros más el de inglés completos. Esos son dos proyectos. 70% en la inscripción al próximo taller. 5 libros navideños personalizados. Este no lo habíamos visto, ¿verdad? Ya solo al final. 5 libros navideños personalizados. Para toda la familia. Que salgan en el cuento. Y el 100 es proyecto de preescolar completo. Yo pensé que este número lo iban a adquirir el 100. Dije, es de los primeros que van a pedir. Y creo que nadie lo pidió. Entonces, este también es de 700 pesos. Es el proyecto más grande. Y era el premio, obviamente, mayor. Bueno, pues, espero que les hayan gustado mucho sus regalos. Todos exclusivamente los pueden encontrar conmigo. Hasta ahorita nadie se los ha pirateado y los han vendido por su cuenta. Así que todavía los pueden adquirir aquí conmigo. Pueden preguntar si alguno no lo conocía ni lo vieron. Y les llamó la atención. Pues ya me pueden preguntar para que les dé informes. También, pues, obviamente, todos los premios son mayor a la inversión que ustedes hicieron. Que en su mayoría, como compraron varios turnos, les tocó de 25 pesos cada uno. Entonces, obviamente, sus premios, cada premio fue mayor a lo que invirtieron. El mínimo era de 50 pesos y el premio mayor era de 700. Así que espero que les sirva mucho el material o los descuentos o los proyectos que van a tener para que los puedan utilizar con sus grupos o con sus compañeros maestros o con la familia también. Y, pues, bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Lo comentamos ahorita. De todo modo, les recuerdo que este video lo voy a subir en un ratito más para que puedan revisar bien sus premios o si se conectaron después. Y ya en un ratito, en unos minutos, me mandan, por favor, un mensaje con los premios que se ganaron y yo se los pueda empezar a enviar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, muchísimas gracias. Espero que pasen unas fiestas navideñas muy felices y agradables con su familia. Que tengan mucha salud. Que disfruten. Y, pues, estamos en contacto. Y el próximo año va a haber muchos más proyectos nuevos que ya están en mente y que se tienen que empezar a hacer. Así que agradezco de verdad que me estén siguiendo y que sean parte de toda esta comunidad educativa que hemos formado. ¿Sale? Bueno, pues, espero que estén muy bien. Les mando un abrazo muy fuerte. Y estamos en contacto. Adiós.